Despertarse temprano es una tarea muy difícil y para eso existen nuevas aplicaciones que nos ayudan a levantarnos de una manera más creativa. La primera es Mimiker Alarm, una aplicación con la que nos vamos a despertar pero que para apagarla va a ser un poco más difícil. Tenemos que agarrar el celular, poner frente a nosotros la cámara y hacer una cara determinada. Sonreír, asombrarnos o sacar la lengua. Solamente así vamos a poder descansar del sonido de la alarma. Pero como todos sabemos que a la mañana resolver problemas es algo bastante complejo, hay alarmas que utilizan esto para despertarnos. Existe una aplicación de alarma rompecabezas que nos invita a resolver un rompecabezas para que nos despertemos. En caso de no poder poner cada pieza en su correcto lugar, el sonido de la alarma va a continuar sonando inevitablemente. Pero sin dudas la aplicación más extrema es el tiempo es dinero. Una aplicación creada para que si el usuario no logra despertarse con el sonido de la alarma vaya progresivamente siendo multado y perdiendo plata. Quedarse unos minutos de más en la cama puede terminar costando realmente muy caro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!